El Consejo de Juventud Exigen aquí lo que luego no cumplen allá donde gobiernan. ¿Podrá haber mayor atrocidad que un responsable público que ha sido elegido por un Parlamento anuncie con tiempo su dimisión y no vaya al Parlamento a explicarlo? El Grupo Popular tiene la palabra el señor Tarno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Tarno. Gracias.